Atención chicos, chicas, multitudes y visitantes, vámonos de Pachanga a Celestún Beach, Celestún. Este sábado dieciséis de abril desde las once de la noche en el parque principal, con el poderío y espectáculo de la máxima autoridad disco, Flash Gordon. El original Flash Gordon. Aprovecha la preventa de boletos en los bajos del Palacio Municipal. Comparte en Facebook. Todo mundo a bailar al estilo Flash Gordon. Flash Gordon, Flash Gordon. Este sábado dieciséis de abril a Celestún. No te lo puedes perder. Flash. Ah, savior of the universe. Flash Gordon, Flash Gordon. Flash Gordon. Flash Gordon, Flash Gordon. Flash Gordon, Flash Gordon. Precisamente Indianapolis newscaste lo susurraboz. Gracias.